Hemos montado una sociedad fachada, una sociedad que te dicen por un lado que tienes que ser fuerte, individual, no mostrar tus sentimientos y que tienes que seguir una tendencia para estar bien, que si sales de esa tendencia todo el mundo se te va a venir encima, incluso tu familia. Entonces la gente sin darse cuenta va creando esas puñeteras máscaras, por así decirlo. Primero por el miedo a, hostia, me voy a quedar solo, sí que tengo que ser fuerte, pero no quiero estar solo, porque al no poderme expresar siento como un vacío o algo, la necesidad de adquirir, por así decirlo. Y si no me pongo esta máscara no puedo adquirir eso. Así esté en una sociedad, por ejemplo, que digan, es que no puedes bailar y soy un bailador impredernido. Y eso, quieras o no, te condiciona mucho la vida. La suerte de esto es que me ha dado las herramientas para conocerme de tal manera, que es lo que decíamos, podemos leer a la gente y al llegar a un punto que te conoces, sabes por qué, por dónde has pasado, dónde estás y hacia dónde quieres ir, coges como una fuerza dentro que, vale, tengo miedo, vuelvo a decir, mi experiencia pasada es del pasado, yo estoy aquí ahora y he sobrevivido a todo eso. Coge aire y sonríe. La situación no va para sonreír, vale, mantén la cara estoica, tranquila, pero reacciona de la manera más humilde que puedas. A menudo vivimos experiencias que nos llevan a cuestionarnos muchas cosas, demasiadas, quizá las justas, en las que nuestra propia identidad parece que pende de un hilo. En la charla que hacemos en esta ocasión conocemos a Nathan, un chico que ha conocido su sombra, ha viajado hacia su interior y ha conseguido representar una imagen muy particular de sí mismo, a partir de lo que es un viaje de autodescubrimiento, un viaje de aprendizaje, un viaje sincero hacia adentro. Ha descubierto que a menudo la sinceridad es mucho más importante de lo que parece. Sabe que el esfuerzo conlleva aprendizaje y que las cosas no son fáciles. Las vías rápidas quizá a veces implican que nos perdamos. Las vías rápidas no existen en la naturaleza. Y sobre todo descubre que en el proceso del arte, en el proceso de crear, de descubrir, la empatía es esencial. En este viaje hacia el interior, a través de las máscaras del ego, a través de la sombra del ser, creo que Nathan no ha hecho más que descubrirse a sí mismo. Vuelvo a decir, mantienes la tranquilidad. Vale, ¿sabes qué puede pasar esto? Tú te conoces, ¿sabes dónde estás? Mantente calmado, haz lo mejor posible. Intenta no ofender. Di las mejores cosas que puedas. Joder, tú en una situación así que no te gustaría que te dijeran. Entonces, no lo digas así, seas una balita o haya sido una balita. Y varias situaciones así me han reformado eso de... Joder, ¿cómo se dice? Como es adentro, es afuera. Claro, se transmite, ¿no? Un poco la actitud. Sí, en un momento así de estrés, mantén la calma. Claro. Y si la mantienes poco a poco, ves como contagias a la gente que está en esa situación. Total, total. La seguridad, ¿no? Transmitir seguridad también es muy importante. Porque yo también lo veo, ¿eh? Yo también durante mi vida he conocido a muchas personas y también hubo una época que iba con un amigo que también estaba, bueno, había tenido malas experiencias en la vida y tú eso lo ves un poco yo también porque al estudiar psicología y así también soy un poco más analítico con el comportamiento y tal. Y tú ves a la persona que, por ejemplo, vas a un mercado y hay, bueno, pues eso, las masas de gente que va viendo y el, mira, que esta persona se nos acerca, que esta persona tal, que me han mirado, que no sé qué. Y digo, a ver, estamos rodeados de 200 personas, 150 personas, ¿no? O sea, hay muchísimas personas, ¿no? Y es normal que alguien se nos acerque, es decir, no vendrá a pegarnos ni vendrá a meterse con nosotros, ¿no? Pero, claro, para alguien que el contacto humano ha sido como más agresivo y tal, pues tiene estas percepciones o incluso que tal persona me ha mirado mal o tal persona me ha mirado y tú dices, es que a lo mejor estaba intentando ver y de cruzar la calle, ¿no? Eso un poco es la lectura del lenguaje que hacemos. Y es muy importante también, pues, tener esta educación para ver un poco realmente qué transmite cada persona o qué quiere transmitir. Entonces, como bien dices, partiendo de la confianza o de la seguridad, con la espalda recta, hombros así más abiertos y tal, receptivos, si miras a alguien, lo miras a los ojos, ¿no? Y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, pues la persona te va a responder bien, mal, no, depende, ¿no? Pero si uno se encorva, si uno se pone así, ¿no? Está así como, ¿sabes? Mirando así como desafiante y tal, ya la otra persona va a decir, uy, ¿sabes? Y luego, si luego encima le vas, tú, ¿qué pasa, no? ¿Qué te pasa? Pues ya hay personas que van a decir, tú, ¿qué? ¿A ti, qué? ¿No? Y ahí ya empiezan a... Es muy importante. Sí, hay que aprender con esta seguridad, o sea, transmitir esta seguridad si seas una persona con muchos miedos, porque en mi caso soy una persona que, por lo que he vivido, la verdad es que me da mucho pánico muchas cosas y sobre todo cuando es el tema social, todo lo que es social, hablar de gente, usar herramientas del Estado, cosas así, me agobio muchísimo porque, bueno, porque me he recuido mucho, por así decirlo. La suerte de esto es que me ha dado las herramientas para conocerme de tal manera que es lo que decíamos, podemos leer a la gente y al llegar a un punto que te conoces, ¿sabes por qué? ¿Por dónde has pasado? ¿Dónde estás? ¿Y hacia dónde quieres ir? Coges como una fuerza adentro que, vale, tengo miedo, vuelvo a decir, mi experiencia pasada es del pasado, yo estoy aquí ahora y he sobrevivido a todo eso. Coge aire y sonríe. La situación no da para sonreír, vale, mantén la cara estoica, tranquila, pero reacciona de la manera más humilde que puedas. Así el que tengas delante sea un hijo de puta, que te equivocas, lo siento, me he puesto así porque esto me supera, por así decirlo. Busca la manera de solucionar eso. ¿Que no se puede? Pues, adiós, muy buenas, gracias, y yo sigo mi camino. ¿Que se puede? ¡Hostia, de puta madre, pa'lante! Llámame inocente o como quieras, pero yo creo también que las personas escuchan más de lo que parece. O sea, hay personas como más maquiavélicas, ¿no? Como maquiavelo que dicen, si alguien puede joderte, te lo hará, si alguien puede robarte, lo hará, si alguien dale la ocasión y lo hará, ¿no? Yo creo más bien lo contrario. O sea, confiando, las personas están receptivas. Sí. O sea, las personas en un estado natural, haz la prueba, sal a la calle o algo así, ves hacer encuestas en la calle, a pie de calle, ¿no? Sales con un papel, perdona, estoy haciendo una encuesta, te gustaría responder, y te van a responder, y si ves a alguien así, incluso como malhumorado, pues a lo mejor le cambia el humor y todo, ¿no? Dices, hostia, o sea, la gente es, yo creo que es bastante... Es receptiva, sí. O sea, lo que he comentado antes es algo con lo que aún estoy trabajando. Claro. En estos últimos años, cuando me puse a estudiar por mi cuenta psicología y a juntarlo con la espiritualidad, me enfoqué a mí, en mí, constantemente, de una manera muy egoísta, por así decirlo. Y hace poco... Esa sea la correcta, ¿no? Sí. Hace poco lo he empezado a poner en práctica, bueno, estoy intentando reafirmar, bueno, reconciliar la relación con mi familia, hacer los vínculos con mis amigos que no sean solo de... Cuando nos vemos cada X tiempo, poder socializar un poco, aprender a usar X herramientas, y todo esto lo estoy pudiendo hacer o me está resultando más fácil gracias a lo que viví siendo vagabundo, a lo que te comenté, las experiencias con la gente. Sí, hay que estar relajado, ir con seguridad, pero vuelvo a decir, buscar siempre la manera de... Ah, ¿cómo se dice? Comunicar con humildad. No sé cómo expresarlo ahora mismo, pero es que me sale eso. O sea, ser lo más humildo que puedes. Ser sincero, ¿no? Sí, sí. No hables por hablar. No. Si quieres comunicar algo con alguien que sea de corazón, por así decirlo. Directo y claro, sincero, honesto, ¿no? Sí. La honestidad. Hostia, se aprende mucho. Justo esto lo hemos estado hablando con la entrevista que he grabado previa. Lo hemos estado hablando del valor de la sinceridad realmente, porque las personas vamos a quedar bien, vamos a quedar bien, vamos a hacer el buen papel, voy a aparentar ser amable, voy a aparentar todo, pero por dentro a lo mejor estás como fingiendo un poco y tal y es que no hace falta, de verdad. Siendo sinceros, todo va mejor, la verdad. De hecho, sí, perdona, ¿eh? Pero si quieres que sea sincero, llevamos ocho minutos de entrevista. Si te parece bien, ya le damos y seguimos. Sí, 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 para adelante, no hay problema. Bueno, luego recorto. Ahora me vuelvo a tener un poco nervioso, pero bueno. Ya está bien, es lo mismo que ahora. Sí. Mierda, se me ha ido lo que te iba a comentar ahora. Normal. Soy un poquito Dory. Mi cabeza va tan rápido que, guau. Claro, a mí también me pasa a veces, sé que el pensamiento va más rápido de lo que verbalizas y acabas hablando así y hablas como que parece que no vocalizas o te pierdes directamente. Y a mí me pasa que estoy hablando y pienso, luego diré esto, luego diré lo otro y tal. Y digo, hostia, es que ya no, es que no, no. Es como que acabas de decir lo que estás diciendo y piensas, ¿y ahora qué iba? Y te pierdes, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Pasa, pasa, no pasa nada. Hablábamos de esto. ¿Cómo? Con lo, la capacidad que hay aquí, es increíble. Sí, sí. O sea, viendo, o sea, mira, hablando de lo de antes, enseño una cara y después en casa es totalmente lo contrario. Una de las cosas que me he dado cuenta es que todo esto, toda esta confusión, es porque sin querer o queriendo, me es igual, le hemos montado una sociedad fachada, una sociedad que te dicen por un lado que tienes que ser fuerte, individual, no mostrar tus sentimientos y que tienes que seguir una tendencia para estar bien. Que si sales de esa tendencia, todo el mundo se te va a venir encima, incluso tu familia. Entonces la gente sin darse cuenta va creando esas puñeteras máscaras, por así decirlo. Primero, por el miedo a, hostia, me voy a quedar solo, sí que tengo que ser fuerte, pero no quiero estar solo porque al no poderme expresar siento como un vacío o algo, la necesidad de adquirir, por así decirlo. Y si no me pongo esta máscara no puedo adquirir eso. Así estén en una sociedad, por ejemplo, que digan, es que no puedes bailar y soy, joder, un bailador impredernido. Y eso, quieras o no, te condiciona mucho la vida. Sí, sí. Entonces, agradezco tanto, o sea, el haber visto gente, o esas personas que dais mensajes de búscate, conócete, busca el porqué de las cosas. Todo es por algo, ha pasado por algo, no es una casualidad. La casualidad es que he llegado a la conclusión de que es que no existe, es causa-efecto siempre. Que no sepamos la causa de ese efecto es otra cosa. Claro, claro. Carl Jung lo dice en una de las frases que son como más icónicas de él. Nosotros somos como causantes de lo que nos sucede, ¿no? Y en la medida que desconocemos a nosotros mismos, pues más creemos en la casualidad, en el azar. Pero cuando vamos profundizando y nos descubrimos, sabemos realmente de que nada es casualidad, sino que de alguna manera lo buscamos o nos acercamos hacia eso que nos atrae o por algún miedo rechazamos, nos alejamos de ciertas cosas y a partir de ahí moldeamos nuestro entorno. Sí. Y bueno, realmente vamos a empezar la entrevista un poco, porque hemos empezado como a medias, ¿no? Casi parece. Introducción curiosa. Sí, muy buena, pero por cierto, sí, sí. Para introducirte a ti y presentarte, si alguien no te conoce, cuenta un poco, ¿no? ¿Quién es Nathan? Bueno, eres Jonathan David Salazar, ¿verdad? Sí. Me llamo Jonathan David Salazar Marulanda. Soy de origen colombiano. Vale. Por eso el nombre así tan larguito y deténlo. Qué bueno. Mi novela. Vale. Lo de Nathan es porque soy un poquito caprichoso y por la historia, como me pusieron el nombre y para ser un poquito rebelde con mi familia, nunca me ha gustado, por así decirlo. Entonces siempre es como una vendetta interna, un juego ahora, es como ya da igual, pero lo sigo jugando, me gusta y por eso lo de Nathan. Genial. Viví en Colombia hasta los 11 años. Vale. Mi vida en Colombia fue como mitad el libro de la selva y después hipisapé. Mezclaré un poquito. Iba viajando mucho con mi familia, depende en qué parte de Colombia estaba, eran pueblos, ciudades, tipo Bogotá, Cajicá. Estuve también por Medellín. Entonces cuando estaba en estos sitios, al ser más urbano, pues iba haciendo, era un poquñín, como me decían, me decían un gamberro, como se dice aquí en España. Vale. Y cuando estaba en otra zona, en una zona que se llamaba Zungo Carretera, al lado del pueblo donde nací, que se llama Apartado, me hace mucha gracia, una zona donde había jungla, por así decirlo, detrás. Muchas vegetación. Al frente de mi casa había un parque natural y un poco más para abajo, un montón de campos, de plantas de banana. O sea, todo muy natural. Entonces siempre, las temporadas que vivía ahí, no hacía el gamberro porque me la pasaba en la naturaleza, pero hacía otras cosas porque... Sí, ¿no? Hay cosas que me cuesta comentar porque por cosas que viví de pequeño... Tú mismo, ¿eh? Sí. Me va bien para lo de ser consciente de la diferencia o de que era diferente. De pequeño no era consciente de esa diferencia porque por cosas o esto, sentía más en profundidad mi entorno, por así decirlo. O sea, siempre he sido muy inteligente. He tenido una empatía muy grande y mi familia me ama, tanto de parte de mi madre y de mi padre. Y cuando iba viajando o viviendo temporadas con ellos, ellos me intentaban educar y enseñar de la mejor manera. Lo único que al tener la forma de ver el mundo y no entender muchas cosas, era muy rebelde. Claro. Y esa rebeldía hizo que me pasaran cosas, como abusos. Incluso que yo destrozara cosas con mis amigos y eso, pero tuve muchas... Cuando me escapaba y hacía el rebelde, me escapaba de casa, por así decir, y pasaba tiempo fuera, vi cosas que un niño no debería ver. Y eso, quieras o no, con también la sensibilidad que tiene, me trastocó muchísimo. Claro. Cuando vine aquí con 11 años, imagínate cómo era que en el avión, hablando conmigo mismo, es que estoy flipando, que ya con 11 años tuviera esa capacidad de como desdoblarme mentalmente y me acuerdo mucho que estaba mirando una película que se llama Canguro Jack, muy graciosa, la tengo que volver a ver, y me desdoblé en ese momento. Yo como jugando en mi imaginación, porque... cosas que derivaron de esto, los trastornos y eso, mi familia siempre me decía, es tu imaginación, eres muy imaginativo. Entonces, yo con eso que me habían dicho, es que es eso, digo, pues, estoy imaginando esto. O sea, no era ni consciente de lo que estaba haciendo. Claro. Pero viéndolo desde perspectiva, me acuerdo que me hice una promesa. Nosotros en Colombia fuimos esto, por esto, por esto, por esto. Durante muchos años, le pedimos a papá que nos dejara ir con mamá a España. Mi madre intentó varias veces venir a Colombia a recogerme, para volverme a... para llevarme con ella a España. Y mi padre, en el último momento, se negaba. por fin, después de que yo la... pero hoy al final le dijo que sí. Y me digo, no vuelvas a hacer eso. Vas a ir a donde quieres ir, con tu madre, pórtate bien. Y si no te gusta lo que ves, agacha la cabeza. Sé bueno. Sé bueno. Lo que yo entendía y lo que me habían dicho tanto. También aparte de los problemas y eso, también en Colombia se destila mucho la religión. Entonces, en esa edad también tenía mucho miedo de Dios. Porque el Dios que yo conocía era muy vengantivo. Solo me quedaba con, si eres malo, haces cosas malas, te vas para el infierno, te van a torturar toda la vida. Entonces, con esto, en mi forma de ver el mundo, me decía, sé bueno. Da la otra mejilla, agacha la cabeza y todo eso. Y cuando yo llegué aquí, a España, me empezaron a pasar cosas muy locas. Sí que era bueno, pero eran bocasas. Eso me dio muchos problemas, muchos chascos, que cuando, o contestaciones, o malos gestos de gente, que yo me iba callando, bajando la cabeza, mientras sonreía. Y hizo que me encerrara otra vez. Me empezara a encerrar, empecé a ir fatal en los estudios. En Colombia, pese a que era un gamberro, tenía notas muy buenas. Mis tíos me ponían en talleres de música, cosas así. Pero fue llegar aquí y empezarme a pasar sobre todo unas cosas en casa, que ahora entiendo el porqué, tanto de la parte de la persona que me generó o ayuda a que mis traumas se acrecentaran igual que otros trastornos. Lo vuelvo a decir, en ese momento yo odiaba al mundo, me odiaba a mí, me odiaba a mi madre, me odiaba a mi padre, a todo el mundo. Pero primero me odiaba a mí. Porque digo, ¿cómo puede ser que odiando al mundo, odiando a todo el mundo, no quieras hacer nada, ¿sabes? O sea, me lo decía a mí y otra personalidad, por así decirlo, otro sesgo de mí, me decía, pues porque eres un monstruo. Eres un monstruo porque permites todo eso. Yo no lo entendía. Pero como tenía tanta rabia esa otra parte de mí, me atacaba. Era como, tú eres el culpable, no sé qué, era el vocabulario que conocía, era el vocabulario con el que me refería al mundo, entonces de esa forma también me refería a mí mismo sin saberlo. empecé a auto-lesionarme cuando llegaba, tenía mucho estrés para no terminar pegando a alguien o algo porque digo, es que no tengo que pegarle a nadie. Por así decirlo, aún mantenía la promesa que me hice en el avión y eso hizo que me, paf, llegaba a casa, le pegaba las paredes, tengo los nodillos de la mano derecha jodidos, cogía un cuchillo o algo, me empezaba a cortar para que el dolor me hiciera, por así decirlo, no sentir el dolor que sentía dentro, haciendo que me vuelva una persona masoquista o directamente casi no tengo tacto. Cuando me hago daño con algo, estoy tan acostumbrado al dolor que me doy cuenta porque estoy sangrando, por así decirlo. por suerte dentro de ese caos encontré a unas personas, unos familiares de aquí, por así decirlo, que empecé a trabajar en su casa, por así decirlo, en su trabajo, en una heladería. Tendría unos 19 años. Me enseñaron a trabajar. Me recordaron que era trabajar porque mi padre, algo, una cosa que me encanta de él es que me enseñó lo que era el trabajar pero se me había olvidado por el caos en el que me había metido, por así decirlo. Estas personas me lo recordaron. Estuve seis años, seis veranos trabajando con ellos y me enseñaron muchísimo. Me dieron las pistas como para tener ganas de buscar un objetivo o una razón para vivir porque yo en el que me vivía como podía. Quería morir. Y era como, pesaba mucho. Ahora, hablando de esto, me pesa y me rompo un poquito. pero gracias a estas personas y recordar y recordando todas esas luces que te van apareciendo durante tu vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muy importante, también las luces. Sí, es muy importante y lo bonito es que las luces no son solo personas, son todas esas cosas que hacemos que nos dan alegría a esos pequeños momentos. Así sea, ponerte a jugar a la play, mirar una peli, leerte un libro, ir a la playa a ver una puesta de sol, eso para mí hasta son esas chispitas. Hostia, ¿en serio ves el mundo tan asqueroso? No, la verdad es que no, los atardeceres me encantan. Me decía estas cosas. Conseguí a los 20 al año de estar trabajando con mis tíos y de estar viviendo solo se dio la oportunidad que un chico había adoptado un rottweiler, no lo podía tener y lo pude adoptar yo. Ese perro me dio vida, tío. Qué bueno, eh. Fua, perdón, no pasa nada totalmente, ya ves. Está bien. Es como si nos hubiéramos reído en la otra polaridad. Es emoción, ¿no? Es otra forma de... Gracias. Cuando ese perro llegó a mi vida, es lo que te decía, yo estaba muerto por dentro, no quería vivir, o eso me decía, o eso creía, ¿eh? Y digo, ya que ha llegado ese perro, ya tenemos un motivo para vivir, para hacer bien las cosas, así sea comenzando por él y ya iremos aprendiendo cómo hacerlo por nosotros. Mi estrés, pese a que estaba trabajando en un sitio estable y eso, me seguía engañando mucho, seguía sin entender muchas cosas, mis trastornos se fueron disparando a tal punto que a lo que había cogido como motivo de anclaje le hice daño. me desquité con él más de una vez. Una de ellas fue tan grave que me corté a mí, le hice un corte a él, pero por suerte me corté a mí, me corté el tendón, había sido disociado, cuando me daban esos ataques no veía nada, o si veía era, veía los rossos detrás de mi cuerpo, por así decirlo. cuando pasé eso dije, ya, basta. Este animal no merece esto, lo has cogido tú, lo has decidido tú tenerlo, cuidarlo, no se merece eso, que te desquistes por la mierda que vas cogiendo fuera. Y me puse a buscar. No sabía cómo buscar, así que me entré, entraba en YouTube, buscaba información, espiritualidad, tal, tal, y entre tanta búsqueda terminé encontrando un canal de un chaval que hacía vídeos de tatuaje y entre búsqueda para yo descansar me ponía esos vídeos. En uno de esos días me encontré un vídeo donde él explicó su vida, cómo había llegado donde estaba y me vi muy reflejado, que es lo que te comenté el otro día. Después de haberme visto ese vídeo y escuchar lo que él le ayudó a dar esos primeros pasos, y sé exactamente lo que este chaval explicó. Cogí esos tres libros, los primeros libros que me he leído en mi vida que he podido leerme. Estoy orgullosísimo de ellos. Tres libros de Jordan B. Peterson. Vaya, vaya tres libros, ¿no? Sí, sí, densos, que te cagan, me costaron un montón leerlos y lo que más me costó fue integrar lo que iba leyendo. cogí la decisión, ¿quieres, o sea, después de ver el vídeo tal, digo, psicología, paz, no tengo información, voy a ver, ponte esto como un estudio o como si fueras al gimnasio. Vas a leer algo, no lo entiendes, para de leer, quédate ahí, léetelo, ponlo en práctica y cuando notas que te es fácil ponerlo en práctica o que ya lo has integrado en ti, sigue. Y así fui leyendo el libro, entendiendo por qué me pasaban X cosas o al menos cogiendo las primeras nociones de esas cosas, de que el primer sentimiento cuando estallas de ira, en realidad no es ira, es miedo, que es el primer detonante, que viene de nuestro cerebro reptiliano, por así decirlo, y que después según la experiencia que has tenido con X cosas se desenvolupa en asco, rabia, incluso felicidad, puedes quedarte así espasmado de miedo porque es algo nuevo pero como el resultado es gratificante es ¡oh, qué bien! Y encontrar cómo funciona la sinapsis de mi cerebro, mi información, incluso los trastornos que tenía y aprendía poco a poco a dialogar con esas voces internas que yo pensaba que eran mi imaginación por así decirlo. Vale. Pensaba que eran mi imaginación y pensaba que todo el mundo gestionaba el mundo así, ¿sabes? Por eso me quedaba me creaba tanta discordia digo, porque si las cosas son así no sé qué porque los demás actúan de esta manera no entiendo, ¿sabes? Y me explotaba. como que veías la diferencia de los demás y no comprendías tanto o sea a partir de tu experiencia ¿no? Es como que veías que los demás se comportaban muy distinto y ahí empezaste a notar diferencias ¿no? Sí, y esto desde pequeño ya y eso me creaba mucha disonancia más las vivencias fue lo que me destruyó por dentro porque digo ¿cómo puede ser que se actúe de esta manera se intente mostrar esto y termine siendo así? Yo no entiendo tal y se me fueron fragmentando la cabeza por así decirlo y como era imaginación porque no sé si me llevaron a psicólogo y si me hicieron y si me llevaron cuando he ido creciendo no se me ha informado ni nada y creo que eso me hizo mucho daño esta imaginación o sea un niño de seis años que te esté diciendo no quiero hacer eso porque hay una voz en mi cabeza que me dice que es malo y que no sé qué y no sé cuánto o sea es tu imaginación no búscale por qué ese niño está diciendo esto hay un detonante ignorar ese problema lo hará más grande después de grande no te extrañe que no entiendas su forma de de reaccionar claro de experimentar y pensar todo cómo organizar claro porque te vas fragmentando y en mi caso por ejemplo me acuerdo que estaba la base de Jonathan por así decirlo era ese niño inocente con rabia pero no tanta como para destruir el mundo por así decirlo pero después tenía otras voces que esa rabia me la acrecentaban y entonces mi voz mi voz noble por así decirlo lo que yo quería hacer lo que digo es que poder podría ser tan fácil escuchaba constantemente ese diálogo que terminaba creyéndolo y eso joder pero como mantenía la pureza por así decirlo esa ilusión todo el rato chocando conmigo mismo y eso haciendo que me pesara más hasta hacerme daño a mí incluso a mis hijos a mis animales que para mí eran mis niños siguen siendo mis niños claro me enseñaron mucho esos animales y como decirlo o sea si me dijeran aprieta un botón y cambia todo no lo haría porque no sería como soy ahora y no tendría la ilusión de hacer lo que quiero hacer totalmente de aquello que te comenté porque creo que cada experiencia cada cosa que pasa es por algo sea mala o buena si es mala busca el por qué comparte eso esa experiencia para no volver a pisar por ahí claro la importancia de compartir y ahora si quieres ya que lo has comentado si quieres comenta un poco esto que estuvimos hablando que me parece fantástica la idea que tienes como has dicho te marcó mucho ver a ese tatuador además eres una persona muy creativa que aprovecho ahora para decirlo un momento que pondremos por aquí las imágenes y los dibujos de Nathan que ya se verán todas estas imágenes muy cargadas de detalles además un trazo muy no sé cómo decirlo ¿no? un trazo grueso un trazo como fuerte limpio limpio sí se ve muy marcado o sea como que dibujas claramente lo que o sea que visualizas claramente lo que dibujas eso es que me parece muy chulo no sé si es como sabes eso me gusta lo que hago lo que termino expresando casi todos mis dibujos son personas me cuesta ponerme a dibujar por ejemplo un paisaje por dibujar o sea para sentirme cómodo y dejar que mi cuerpo exprese tengo que estar pensando en alguien por así decirlo una situación incluso conmigo y termino expresándolo es que es súper curioso porque puede que piense en ti para dibujarte a ti pero no puedo hacer ah Josep porque psicólogo tal y cosas voy a poner esto y esto no puedo o sea me enfoco en ti me pongo música me pongo a esto y empiezo y terminan saliendo las cosas que salen a mi sentido mis dibujos expresan esa sombra que hay en la gente pero buscando que sea de una manera amigable porque si te fijas son un poquito así mis dibujos pero a la vez tienen como belleza no llegan a ser gore no, claro es así como muy arquetípico ¿no? hay como serafines ¿no? así como con alas ojos creo que por mi vida y al haber vivido tantos años en la oscuridad le cogí mucho gusto a lo que es lo gore por así decirlo lo oscuro gótico más gótico lo gótico sí y al haber me redescubierto esas cosas esos gustos siguen estando en mí igual que los trastornos también no te los curas lo único que aprendes cómo funcionan y ya no son ellos que ingestionan tu vida sino eres tú que los utilizas como una herramienta por ejemplo esto que hacen se hace de quedarte en hiperfojo o el TDA aquí todo esto para mí ahora es un superpoder sí es que llega un punto que puedes hacer mucha tarea en la cabeza claro con una conversación y a la vez puedes estar presente en otra cosa que está aquí al lado y ser consciente de todo sin perderte es súper curioso sí pero antes cuando tenía el caos no podía estaba escuchándote a ti a la vez escuchaba lo otro pero quería como hiperfocalizar cada cosa para yo no sé cómo expresarlo como para poder coger la información claro claro los dibujos es que es eso con todos los dibujos que hago incluso el libro el libro que quiero publicar algún día y publicaré algún día en ese libro expreso en dibujo el proceso que hice al principio de aprendizaje y las cosas que más o menos entendía o que ya había integrado en mí y a la vez en escrito lo único que lo escribí en rúdico en futark y en vertical para qué pasada sí porque es que soy un poquito cabrón y me he dado cuenta que la gente o por lo menos yo aprendo cuando me hacen esforzarme en algo entonces digo claro cuando publique el libro muy bueno esto lo comprará quien quiera no quiero que sea un bestseller y nada quiero que esté por ahí que alguien lo vea le da curiosidad y lo compre si quiera porque vas a ver que no está escrito en alfabeto normal por así decirlo te quedarás en plan loco tienes una chuleta para tú poderlo traducir quieres saber el contenido tradúcelo esforzate esa información integra más y lo bueno es que cada página lo que tiene escrito está representado en dibujo o sea tienes dos opciones tú sacar tu representación de lo que ves ahí o traducir o hacer las dos cosas lo divertido es que las personas que le enseñan mi libro y me han dicho ¿qué pone aquí? les he dicho primero por favor intérpretame tú el dibujo claro terminan diciendo cosas muy parecidas a lo que había expresado y si no parecidas que vivan con el contexto de lo que está ahí y es cuando también me va reafirmando es que hay una hay una conciencia ahí en la nube arquetípica donde estamos conectados todos porque colectiva vale que la verdad es relativa pero porque hay verdades que se repiten tanto claro 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 como hay algo más que forma parte de este inconsciente profundo de esta simbología del ser como el inconsciente colectivo supraconsciencia también 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 se le llama ¿no? está de moda bueno de moda digo se usa hoy sí las etiquetas evolucionando sí pero es ese es el mismo arquetipo también también son formas de describir lo mismo sí sí a mí lo que me sorprende muchísimo es lo que comentas de de cómo describes tu propio proceso creativo porque a mí me parece que es de un autoconocimiento muy elevado ¿no? de una gran introspección dices bueno pues cada situación tiene sus dones y yo aquí también veo una gran capacidad de autoconocimiento ¿no? una capacidad de de relación íntima contigo mismo que tienes porque eso dices bueno puede ser que una situación te haya llevado a experimentar esto pero hay un montón de personas que aparentemente pueden ser sanas que no tienen esta este pensamiento profundo sobre sí mismos ¿no? y luego dices bueno ¿qué es realmente ser sano o no? y yo aquí lo que has dicho que me parece increíble que me lo ha apuntado ¿no? que tú dibujas y te inspiras a través del pensar en personas ¿no? con esta conexión empática ¿no? y a mí me parece súper curioso el hecho de darte cuenta de que tu proceso artístico o de creación o de expresión se da junto a cierta empatía ¿no? se da claro al permitir conectar conectar y una de las cosas que me ha ayudado mucho es haber practicado o cuando empecé a dibujar empecé a dibujar de manera voluntaria para para dedicarme a ello con el enfoque del tatuaje estaba trabajando en un bar empecé a trabajar en la hostelería desde los 13 años más o menos y cuando ya leyendo me encontré decidí va oye el tatuaje siempre me ha gustado estoy lleno de tatuajes para mí es una terapia que iré por ahí después al estar estudiando lo de psicología para mí eso y el dibujo aprovechaba mucho de estar trabajando en un bar para absorber hostia este cliente me ha hecho sulfurar porque ha sido no sé qué no sé cuánto y me ayudó mucho a pulir mis dones por así decir naturales y complementarlos con la información que estaba adquiriendo con lo que me estaba alimentando me encanta el resultado me encanta donde estoy gracias a eso sé que quiero dedicarme al tatuaje pero de una manera que no sé si existe pero me es igual o sea que creo que ayudará me ayudará a mí a vivir de una manera que me guste porque quiero vivir viajando y aparte para mí el tatuaje es una terapia porque quien va a hacerse el tatuaje por así decirlo es como una terapia de dolor o sea estás maltratando tu cuerpo pero con un propósito entonces subconscientemente como que no lo sientes tan fuerte lo disfrutas es un momento cuando estás en el tatuador te abres tienes conversaciones comentas cosas escuchas música creo que es una parte que eres más no la palabra vulnerable no me gusta pero tú entiendes más o menos por donde sí sí totalmente claro yo según mi contexto es como que a través del dolor del tatuaje queda el símbolo representado de este dolor ¿no? cada uno se hace un tatuaje por motivos distintos pero el dolor bueno o lo digo al revés ¿no? todo el mundo siente dolor al hacerse el tatuaje pero el motivo es totalmente distinto ¿no? lo que se representa ahí en el símbolo ese significado es podríamos decir parte de la identidad de uno ¿no? en el buen sentido de los tatuajes hay quien pierde una apuesta y se dibuja algo raro por aquí ¿no? en la frente pero sigue siendo parte de su identidad pero es parte claro si alguien que bueno claro si alguien es capaz de dibujarse algo por aquí en la frente o de tatuarse algo aquí es solo una identidad muy concreta lo haría ¿no? sí o sea habla mucho de ti lo que te tatúas lo que te marcas así seas el típico que te tatúas por tatuarte o el que busca un significado o el que solo es expresión artística o anyway da igual casi todos terminan disfrutando ese proceso claro y en mi caso he tenido la suerte que el que me ha tatuado casi todo lo que llevo excepto un tatuaje ha sido un primo mío entonces hemos tenido charlas he dormido porque al no sentir casi el sonido de la máquina me he jacado ¿qué pasada? sí tengo aquí un tatuaje en la cabeza hasta que hasta con ese me quedé dormido wow esas experiencias fueron muy gratificantes estaba muy a gusto las veces que hablábamos salían conversaciones a veces que yo no solía tener que solo se daban en esos momentos ya y recordando esto en mi proceso de autorrecordarme lo que era por así decirlo no es autoconocerte creo que es autorrecordar lo que eres realmente me di cuenta quiero ser tatuador me gusta el dibujo de pequeño me gustaba pero lo dejé apartado por las cosas de la vida el arte el manga siempre ha estado en mi vida me ha ayudado mucho me ha enseñado muchos valores han sido mis segundos padres por así decirlo el ánimo y digo esta parte la quiero compartir en el tatuaje puedo y además que he sacado un estilo propio que te cagas me encanta quiero estudiar para poder diversificarme pero quiero centrarme en mi estilo y en mis dibujos por lo que te comenté antes porque lo que dibujo no es por dibujar viene alguien quiero comentar a que haya una pequeña entrevista por así decirlo y las sesiones de tatuaje también las quiero llevar como aparte de terapia física esta enfocar las conversaciones para que sean un poco constructivas por así decirlo no hablar por hablar conocer a la persona escucharla de verdad tener herramientas psicológicas que también me gustaría estudiar psicología de manera oficial para poder adquirir herramientas para hacer esto de una manera más eficiente claro un tipo de tatu terapéutico sí y aparte una de las cosas que quiero hacer es no quiero tatuar como se tatúa ahora con la máquina quiero aprender el tradicional amante que aún para mí haría que la la experiencia fuera más íntima claro claro esto es un puntazo sí sí yo lo veo impresionante como decía antes principalmente para mí o sea puedo ser así me permito ser así porque me he odiado toda la vida me odié mucho y una de las cosas que siempre encontraba por ahí y en los escritos y tal y hasta que me parecía una chorrada amate a ti primero para poder amar sí sí yo lo veía como una chorrada y al principio cuando empecé a estudiar digo es una verdad que está ahí y nadie le hacemos caso o por lo menos yo no he visto a nadie que lo haga de una manera profunda y verdadera sí que la gente se aprecia se respeta pero siempre hay una parte suya que y estas cositas son las que sin querer es la que permite que terminemos en conflictos entonces yo viendo esto digo amate de verdad por eso me enfoqué tanto en seguir encerrándome en mí mismo pero de una manera constructiva hacer las paces con mis demonios amarlos cogerlos de la mano y decirles hey lo hicisteis de la mejor manera sois unos hijos de puta porque me machaba caballos de una manera que no veo pero gracias tío vale la pena y te entiendo el porqué y a ti angelito también gracias por mantenerme con la cabeza abajo porque si no les hubiera hecho caso a esto y a ver cómo estaríamos ya es gracias y he llegado a un punto que al menos me amo de tal manera que cuando veo X actitudes de la gente con la que me rodeo es como wow entiendo el porqué está pasando por ahí el miedo que tiene esta persona por esto cómo me puedo enfadar si muéstrate disgustado si da la ocasión o si no pasa de esta persona y sigue a tu camino pero no no vayas a pisarlo déjalo ya está sumido ya está sumido por así decirlo en su propio castigo así esté mostrando un aire de oh que yo aquí soy el más cuán inseguro es esta persona para ir teniendo que ir marcando por así decirlo qué fuerte soy o qué seguro es que soy súper seguro y lo sé todo vale tienes mucha información pero no te la crees deja ese miedo porque seguramente le dijeron que no es así de pequeño o algo y no lo recuerdas y has vivido todo esto con la necesidad de es que estoy aquí busca busca porque eres así busca porque nosotros así no queramos ver siempre nos damos cuenta que esas actitudes de defensa nos llevan a problemas sí que con X personas puede que estemos en un área segura pero habrá alguna cosa que habrá entonces sé consciente de que no es una herramienta efectiva del todo sí que sirve para sobrevivir no la borres de golpe pero busca el porqué de eso y después va modificando a tu ritmo tú sabes con qué puedes trabajar contigo mismo no te vayas a un trauma que te haga entrar en ansiedad solo con pensarlo es que no me gusta ir a la playa sin camisa pues mira eso mismo empieza a ir a la playa sin camisa o sea yo antes no podía ir a la playa sin quitarme la camisa al estar gordito y X cosas cogí mucho complejo y una de las cosas va quítate la camisa y ve a la playa claro suéltate porque si estás gordo y no sé qué y no sé cuánto puedes estamos intentándolo no es como lo de la lo de la pose esto yo iba así siempre ahora me pongo así cuando estoy relajado y estoy en casa pero una vez ya me pongo activo espalda ancha cabeza alta sin mirar a los demás por encima del hombro solo seguridad y esto al principio que lo leí en el primer libro de Jordan B. Peterson te lo pone con el ejemplo de los bogavantes sí, sí sí, sí ¿en serio? sí, sí, sí solo puedo ponerla tomar X punto que hace que tenga más seguridad no sé qué entonces como tenía que hacer eso ponlo en práctica hasta que notes una diferencia estuve una dos semanas y ya empecé a la segunda semana de forzarme con la espalda recta empecé a notar esa sensación de seguridad lo único que si no vas con cuidado empiezas a rebosar prepotencia y te viene otra esta pues así claro hay que mantener claro sí, perdón sí, sí, no digo hay que mantener cierto equilibrio también yo esto lo noto no sé si es psicológico seguramente será muy psicológico y algo parecido también es verdad que llevo unos meses ahora que estoy yendo al gimnasio y aparte de que me noto la masa muscular que me ayuda a recomponer y tal he mejorado mucho la postura al hacer deporte y tal porque siempre con el ordenador acababa también así encorvado y ahora pues me siento como más recto pero igualmente la semana pasada hice 30 años lo voy repitiendo en todos los vídeos es algo que me ha afectado pero me ha dado mucha seguridad o sea al principio pasé como una etapa de decir voy a hacer 30 años ¿quién soy? ¿qué he estado haciendo hasta ahora? ¿qué sucede? y a partir de aquí no lo sé si a lo mejor me ha dado más confianza o he visto que no pasaba nada y ahora pienso me da igual lo que piensen los demás me reafirmo yo porque es como que soy digno y libre es decir tengo 30 años soy adulto y tenemos toda una pintera vida por delante es que sí somos jóvenes estamos en la flor de la vida coño con la medicina los avances que tenemos es que la media ya no son 70 años cada vez hay más gente que llega hasta los 80 90 y a saber nosotros hasta qué edad llegamos quitando los accidentes y posibles enfermedades quitando eso yo veo me veo una larga vida y en esa larga vida quiero seguir aprendiendo quiero vivir de lo que me apasiona que es el arte principalmente el tatuaje y si me lo puedo permitir no lo gestionaré de alguna manera para ir agregando otras artes así sea por hobby y a la vez que voy transitando eso poder conectar con gente seguir aprendiendo de ellos para seguir aprendiendo seguir recordándome que soy y que eso se vaya contagiando porque creo que hay un dicho muy malo que a mí me decían de pequeño si te juntas con gente mala te harán malo se podría cambiar pórtate bien o sé bueno júntate con gente buena que eso también contagia se expande es súper curioso con mi madre por ejemplo tenemos una relación un poquito difícil pero ni comparación a cuando yo era adolescente muchas veces cuando estaba con mi madre y empezábamos a hablar yo tenía tanta frustración lo que te comenté antes que mi puño se empezaba a cerrar y yo estoy cerrando la puerta la mano a mi madre estoy cogiendo mucha atención me cogía la mano y le decía mamá me voy pero por qué mira como tengo la mano perdón me voy ya hablaremos y con el tiempo y con el tiempo hablando expresándonos teniendo pequeños momentos de calentura mi madre no me termina de entender pero ha cambiado algo que cuando hablamos le expreso algo me dice hijo tira para adelante sé que tú puedes o sea no me termina de entender pero sí que ve que lo que le estoy diciendo tiene coherencia con mis actos claro y es lo que le digo mi vida ahora mismo es un desastre por todas las consecuencias que me fui tirando y por la forma en que he gestionado mi vida y es estresante que te cagas pero estoy en paz estoy alegre puedo bailar puedo comunicarme puedo seguir conociendo gente con paciencia ahora a buscar trabajo aquí vivienda por ahora no cuento con ella por la forma en que terminé perdiendo mis cosas y al no tener dinero no puedo adquirir un piso entonces me están ayudando colegas un par de semanas estoy en esta casa que me han dejado y ahora hoy había quedado con un amigo esta tarde que le comentaré a ver si me puede dejar una habitación al menos hasta que encuentre trabajo y si él me lo permite comenzarle a pagar una mensualidad o lo que haga falta para yo poder ahorrar invertir en el coche y en las cosas que necesito para llegar a mis objetivos claro el objetivo es ir pasando por las tasas así decirlo poco a poco y claro mira una de las cosas que me digo también es no corras no corras por nadie vives en un mundo que es tan grande y hay tanta gente que un niño de 17 años puede triunfar y hacerse multimillonario y una persona que ha estado toda su vida trabajando intentándolo que está a punto de rendirse y llega a los 60 años y va y saca su idea millonaria por así decirlo y puede ayudar y hacer lo que es esto hostia tienes que correr en una sociedad que hay tanta gente hay tanta pocos están tan tan controlados que enfocan a lo que claro se desea según los intereses de X tranquilo está internet ya te conocerá gente que tenga que conocer disfruta el proceso sigue aprendiendo sigue reafirmándote ve con calma porque si si tiras corriendo llega un momento que te dará hasta la hostia como no la hemos dado otras veces y el parón ese parón la verdad es que no quiero tener ese parón quiero ir tranquilo pero sin parar claro y yo esto lo veo súper interesante porque muchas veces pensamos esto que hay bueno pues que hay esta presión social que debemos de tener cierta idea que bueno que si a los 30 no hemos logrado nada pues parecería ser que que ya vamos tarde y este el otro día con una tía abuela lo estuvimos hablando no sé qué de ah ya tienes 30 años no sé qué sí claro hoy en día la gente se casa tarde ¿cómo que se casa tarde la gente? no no es tarde claro ¿qué significa tarde? ¿tarde de qué? claro es que dices bueno valores más tradicionales no lo sé pero la cosa es en que en realmente socialmente se marcan como unos tiempos que que unos dogmas me gusta decir sí no que esto quizá es presión social o sea es cultural pues porque si toda la sociedad tiene la vida hecha a los 30 pues es mucho más fácil porque bueno tendríamos todos ahí estamos todos con el sistema todos aportando lo que sea y pues es más eficiente la sociedad sí eficiente entre comillas pero claro para la sociedad sí pero no para la gente no hay prisa para las familias claro creo que por culpa de de esta facilidad que se ha querido llevar la sociedad claro hay tantos problemas de desunión familiar lo de tradicional por ejemplo igual que la cultura mucha gente creo que confunde cultura con patriotismo ser un patriota para mí es contraproducente porque estás defendiendo no estás defendiendo a ti estás defendiendo una frontera invisible que te dice este de afuera viene a quitarte el trabajo y o lo que sea tener distracciones de es que culpa de aquel o es culpa de aquel mientras que tienes el lobo comiendo tu comida en tu en tu casa cambio la parte cultural me gusta es la parte de de nuestros ancestros esas enseñanzas que se han ido pasando de padres a hijos de de humildad de familiaridad de trabajo de esfuerzo que vuelvo a decir que al irse montando la sociedad como se montó se hizo un reperforio ahí y sí que lo que decimos estamos en una una sociedad de doble moral según para lo que sea tienes que ser honrado y eso pero según para lo que sea no tienes que decirle que se vaya a tomar por sí sí total y es normal que la gente vaya con tanta disonancia y vuelvo a decir la unión familiar que había hace 20 30 años prácticamente no la veo pero por suerte no no la veía perdón me corrijo no sé si es por mi forma de sentirme ahora estoy viendo que hay esta unión y que se está recreando también que es a lo que iba la gente tenemos que ser nosotros mismos tener las tradiciones de nuestras familias pero tampoco seguirlas como un dogma vale tienes que tener un hijo bueno puedes tener un hijo una familia pero no tienes que tenerla en un periodo de edad vale mira estudia por ejemplo el límite de la fecundidad de tu cuerpo por así decirlo hasta un plan de vida hostia he llegado a un punto que estoy tan educado de conocerme a mí mismo mi entorno y tengo lo necesario para poder traer un niño al mundo pues ahora me voy a intentar crear mi familia pero vivimos en un mundo que solo te enseñan cuántos ríos tiene un país no sé qué esto el fútbol no sé qué y no te enseñan cómo gestionar tu mundo interno para poder desenvoluparte en el externo hablando con amigos míos siempre digo en vez de enseñarnos bueno está bien sí que estén pero enseñarnos psicología y filosofía por favor y no a partir de secundaria desde críos se puede adaptar para los niños los niños que vienen ahora me quedo loquísimo me quedo loquísimo y digo es que hay esperanza estamos en tiempos difíciles pero lo que se viene madre mía sí sí yo también lo pienso ¿verdad? por una parte da miedo y hay una crítica social de bueno todo el tema de los videojuegos desinformación a una muy temprana edad pasan horas delante de redes sociales ¿no? y cuando antes uno desarrollaba el vínculo materno o paterno ahora lo fácil es yo lo vi en un bar estaba haciendo una parte del camino de Santiago que a mí me gusta mucho andar y me paré a descansar y eso que estás tan cansado que no haces nada más que escuchar y había una madre con unas amigas suyas y había un niño el niño tendría unos siete años y el niño quería jugar al billar con la madre y la madre ay pero déjame hablar con las amigas no sé qué que estamos aquí tomando una cerveza y tal y el niño pero quiero jugar quiero jugar no sé qué y la madre le dice toma juega ¿sabes? y le dio el teléfono móvil y yo en ese momento dije hostia ya voy yo a jugar con el niño al billar ¿sabes? pero no me entrometí no me entrometí pero me quedé como pensando sí o sea es así es triste entre comillas triste está esto pero creo que ha sido o sea es normal que vivamos así pero vuelvo a decir todo pasa por algo y hay que buscar el lado bueno considero que los niños de una época hacia aquí son niños huérfanos pese a que están con familia huérfanos ¿por qué? vale tienes tus padres te enseñan unas normas unas etiquetas que tienes que seguir pero después apañatelas tú ya lo que decimos estoy cansado móvil esto no sé qué vas al bar directamente estás con tus amigos hablando y el niño se va al bar del lado a hacer lo que tenga que hacer y eso y este patrón se va siguiendo hasta que crecen por mi forma de ser tengo amistades muy mayores que yo de mi edad e incluso menores esto me permite ver este esto que te decía de hostia es que veo esperanza porque he estado con amigos que joder jóvenes les gusta la droga la fiesta piensan en solo follar y no sé qué y no sé cuántos hostia y ellos al ser colegas míos amigos míos pues conmigo pues se permiten hablar y escucharme y cuando iban por empezaron a criticar algo no sé qué y eso yo decía tío ¿qué haces? ¿estás tan amargado que tienes que estar hablando una hora de esto? dándole vueltas a lo mismo? ah no sé qué no sé cuánto sabes haciéndole que se cuestionaran las cosas y en en tres años estos mismos chavales que tú en ese momento dices ni de coña van a poder vivir solos tendrán que estar viviendo con sus padres hasta los 30 por así decirlo hostia se han sacado un piso están viviendo juntos no sé qué no sé cuántos ahora cuando los escucho hablar sí que a veces son jóvenes es normal repocritan de problemas del trabajo con un amigo pero después hay momentos que se ponen como se centran sí y son momentos que me digo ole claro la gente madura lo vi en la calle o sea al vivir en islas al vivir siempre en el mismo contexto se nos olvida ver esas otras perspectivas y ver ese ese lado bello entonces como siempre estoy en la misma piscina siempre están los mismos peces manchando el parque por así decirlo sin querer nos damos a la tendencia de generalizar es que de pronto es que la gran es así no mira cómo soy yo según mi contexto de vida no sé qué yo sé que hay gente así y que de pronto se muestra de una manera tóxica porque no sabe cómo relacionarse a ese mundo si me encuentro yo una persona así y la situación lo da pues voy a permitir que esa persona se exprese y las veces que lo he intentado vuelvo a decir ha sido muy satisfactorio una o dos veces contadas ha salido en plan la persona o sea seguir en su hilo por así decirlo pero dos veces contadas el resto la verdad es que me han sorprendido para bien y es lo que tú dices dar el pie así veas una persona caminando y tú decirle adiós buen día que se quede así sorprendido que siga o que te sorprenda sonriendo y tirando para adelante de hecho esto lo esto lo suelo recomendar mucho en en las en la terapia digamos que hago decir sobre todo fíjate en los actos de confianza que yo le llamo fíjate en estas cosas porque a veces nos damos cuenta de que no todo es tan malo ni tan bueno como parece ni el malo es tan malo ni el bueno es tan bueno exacto y sobre todo también bueno digo en casos donde uno piensa que la gente es mala que hay que desconfiar y todo digo expectativas claro que este problema lo tenemos un poco claro si en la sociedad también algo que creamos expectativas y las creemos reales no una expectativa es para tú tener una guía de conducta por así decirlo no es la realidad la realidad es lo que tú estás viviendo y si estás presente esas expectativas se irán modificando porque irás conociendo más aspectos de esa persona y al estar más presente será más fácil no llegar a un conflicto hostia porque estoy llegando a un punto de cruce por su forma de ver este aspecto y por la mía y si me quedo callado o no digo nada terminará explotando entonces esta persona me importa o es del trabajo o lo que sea de coger un momento y buscar la manera de hostia tal cómo podemos solucionar esto hostia que no me había dado cuenta por ejemplo que hay personas que no nos damos cuenta de nuestra forma de hacer no coger lo personal y decir hostia gracias por decirme esto me voy a fijar y miramos como esto porque es que la verdad no me había dado cuenta que yo actuaba de esta manera o si ves que esa persona se cierra de golpe le dices no es por molestar en serio tío mira la relación que tenemos mira los años que nos conocemos o el tiempo que llevamos trabajando nunca hemos tenido un problema si 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 tú crees que eso te lo voy a decir porque con los huevos tete o lo que sea y buscando la manera esa persona esas dos personas llegarán a un acuerdo si 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 es que no sé esto es muy importante en si no y ya para terminar con esto es y las que no con las que no puedas porque no hay que no podemos gustarle a todo el mundo o llegar a un punto de acuerdo con todo el mundo es aprender a soltar eso o a esa persona o lo que sea y apartarte no insistir porque te vas a terminar haciendo daño a ti aparte de lo que pueda estar involucrado en esa situación date tiempo claro en ese momento coge la la paz mental claro preocúpate ¿no? de lo que realmente o bueno preocúpate no sería ocúpate de aquello que depende realmente de ti y de aquello que no depende de ti pues que tampoco sea una carga excesiva o innecesaria porque aquello que nosotros podemos cambiar si nos aplicamos si nos aplicamos a ello pues lo cambiamos pero lo que no podemos cambiar tampoco podemos hacer nada todo tiene solución por así decirlo sí sí pero cuando nos engañamos tanto ese dolor es negarnos esa solución por caprichosos o por lo que sea pero una vez vuelvo ya ya has procesado ya entiendes esto de el sacrificio el verdadero sacrificio no el que nos han enseñado tu sacrificio voluntario porque lo eliges tú puede que duela un poco pero no te ahogará claro no te ahogará eso lo dice Víctor Frankel y es que cuando nosotros bueno Víctor Frankel y algún filósofo más creo que era Kierkegaard con su voluntad o la voluntad de sentido de Víctor Frankel que hablan un poco de la voluntad y de la libertad si nosotros queremos ser libres realmente o o tener bajo control ciertas cosas hay que sacrificar un poquito pero este sacrificio no es otra cosa que la responsabilidad lo que pasa que cuando hablan de responsabilidad parece que sea el profesor de matemáticas que nos esté dando la chapa de decir debes de ser más responsable eres poco responsable no la responsabilidad real es sencillamente escoger y decidir claro por ejemplo un ejemplo yo quiero comprarme un libro por ejemplo quiero leer un libro y voy a ver cuál escojo puedo por ejemplo usar 20 dólares en un libro más económico pero a lo mejor hay un libro que me interesa de 400 dólares y digo vale pues para el de 400 tengo que ahorrar más pero el de 20 lo tengo ahora mismo entonces uno debe de tener la responsabilidad de decir ¿qué hago? ¿qué priorizo? ¿qué priorizo? tener un libro rápido o tener el libro mejor entonces pues uno siendo responsable sacrifica la lectura inmediata que no sacrificas la lectura porque la harás de un libro con más valor pero sacrificas el el hecho de la instantaneidad claro y estás haciendo realmente pues este esfuerzo para tener un una mejor o sea un mejor resultado claro tanto como resultado sino un mejor proceso ¿no? hablaríamos de de que estás teniendo o o el objetivo más ideal para ti en ese momento exacto estás como más cerca del propósito ¿no? sí de lo que tú dices esto me me hará crecer más y otra cosa que me ayuda también a hacer estos sacrificios es también por ejemplo en el mismo ejemplo veo el libro de 20 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 lo dejo y me centro en ahorrar y poder gestionar otras cosas por así decirlo claro y es como si no puedo elegir por yo solo por el precio al menos que haya otro motivo detrás que me diga esos 20 euros son 20 euros pero ahora mismo no te los puedes gastar necesito pagar otras cosas espérate un poco que vaya mejor tu economía y cómprate ya que te haces esperar cómprate el de 400 que tiene más dibujitos está un poquito más completo claro o porque el contenido es mejor claro yo ya daba a entender esto porque a lo mejor claro a lo mejor también hay que ver lo que interesa realmente a lo mejor el de 20 es un tema como más preciso el de 400 tiene más información pero el de 20 quizás es más preciso y dices ojo a lo mejor las apariencias engañan lo caro tampoco significa calidad pero bueno nos hemos entendido en este aspecto y algo antes de que se me pase lo que sí que me ha gustado mucho que también me lo he apuntado antes es lo que has dicho volviendo al tema de tu autoobservación autoconocimiento en el proceso de dibujar de aprender de esforzarte que dices cuando haces el libro que dices yo aprendo con el esfuerzo me gusta que la gente cuando lee o cuando haga así cuando lea las runas en futark y todo el libro deba de traducirlo hacer ese esfuerzo porque así aprende y eso me parece clave tener esto en cuenta porque hoy en día tenemos cada vez más niños más personas diagnosticadas con el TDAH que yo opiniones aparte vale pero con situaciones que cuesta concentrar y dices claro pero es que cada vez por contra te venden más facilidad y dices bueno por ejemplo en los 90 había un montón de libros que decían informática para dummies aprende informática en dos días monta tu ordenador en dos horas y dices a ver sí que había muchas cosas como para tú ponerte al fuego con X materias y te venden facilidad como óptimo como más efectividad te venden algo rápido sencillo es como más efectivo y es mejor más inmediato claro la inmediatez exacto gracias sin embargo en el proceso de aprendizaje no entiende de inmediatez y es muy experiencial a veces a veces no basta en estar ocho horas al día sentados en una mesa a leer porque eso lo que hace es fatiga mental y visual y nada más sino que lo suyo es esa actividad de buscar de aprender de decir ahora que me falta conseguir tal pues voy y lo busco y ahora que necesito tal y ponerte como en acción yo creo que así o sea eso es una observación muy buena ponerlo en práctica exacto sí porque opino igual o sea vivimos en en un mundo que si que te explican tenemos esto esta herramienta que puedes hacer para hacer esto y todo el proceso que hay detrás claro o sea pues si se me rompe esa máquina ¿qué hago? ya no podré acceder a eso en cambio si me enseñas el proceso que hay detrás sí que podría encender una hoguera por así decirlo si solo se usara el mechero hostia cuando se me acabe el mechero y no encuentre ninguno más que vuelva a la edad de hielo en las cuevas o qué claro claro es verdad es verdad una de las cosas que me reformó esto también fue recordarme mi experiencia en el cole con que sacaba mejores notas cuando tenía un profesor cabrón a esos son los que más le agradezco los que me tuvieron paciencia y veían ese potencial y te metían caña y joder eran las mejores notas que sacaban sus clases entonces eso es como una forma de reafirmarte lo que cuesta lo que te hacen esforzarte obtienes muchos mejores resultados y la verdad es que la satisfacción que hay en esos momentos es que te sube el ego por así decirlo la autoestima el esto es me como el mundo claro no tanto el ego yo creo sino la autoconfianza porque en este proceso terapéutico diría es que el esfuerzo es terapéutico este proceso de descubrimiento que has dicho que dijiste bueno conectaste con este proceso supongo que siempre llega la hora de algo entonces llegó el momento de aprender llegó el momento en que quizá te sentiste más receptivo y dices bueno pues voy a leerme un libro y leíste a tres Jordans Petersons o sea que bueno un libro de estos para empezar hay quien empieza con el principito y no lo acaba o sea no dices bueno siempre está el momento iba con el contexto soy masoquista vale entonces ya iba con el contexto lo duro es lo que me entra por así decirlo pues vamos con lo más denso que encontré pues sí sí claro en este proceso claro o sea en este momento se se ve claramente como uno aprende crece con este esfuerzo y es a lo que vamos también a hablar el tema de la resiliencia lo que dice Stefan Van Istendael que es muy interesante que él explica el concepto de la resiliencia humana según los ingenieros la resiliencia es la capacidad de formar un metal y que este metal sea como elástico y vuelva a su posición original y también se usa en biología la capacidad de por ejemplo los juncos exacto los juncos cuando el río se inunda quedan totalmente tumbados y dices eso no se recupera pero con el sol el tallo se vuelve más fuerte y vuelve a erguirse y cuando se vuelve a erguir eso se fortalece para resistir nuevas inundaciones y entonces claro eso conlleva cierto esfuerzo también cierta claro o sea es todo un proceso complejo eso no pasa en en un día claro el junco no no tiene otra que levantarse a sí mismo no hay otra entonces claro creo que tenemos que encontrar nuestra forma de ser constantes una vez empezamos a despertar por así decirlo y empiezas ya a buscarte sé constante vuelvo a decir a tu ritmo a tu manera pero sé constante trabaja en lo que puedas pero hazlo ya saldrán resultados y el principio por mi experiencia y por como veía el mundo fue una odisea me costó mucho tuve noches de de pánico de redescubrir X cosas de sentir como me destruía a mí mismo pensando que me estaba destruyendo y que no sé qué y no sé cuántos y ahora estoy en un punto que me he dado cuenta que creo que es para todos estos para mí y para todo el mundo claro no cambiamos somos el mismo la misma cosa que cuando éramos pequeños pero con mucho más información y depende del conocimiento de esta información yo ahora estoy intentando ser lo más yo posible ser un niño ilusionado por la vida querer aprender maduro con sabiendo que el mundo en tu familia puede llegar a ser cruel y depende de mí estar atento por así decirlo con ese trabajo constante de estar mientras disfruto al principio es súper cómo voy a estar y esto y aquello pues practicando tu subconsciente lo va absorbiendo esto y se va haciendo más fácil entonces tú vuelvo a decir a tu ritmo enfrentate a lo que seas capaz de enfrentarte a lo que estés versado por así decirlo y va ve buscándote ve encontrándote ve destruyendo esas máscaras que no te estás destruyendo a ti estás destruyendo buenísimo cuando termina toda esa destrucción te terminas encontrando y decir hostia pero si siempre he estado aquí que es a lo a lo que quería decir esa sensación de quererme morir que llevé toda mi infancia por así decirlo me he dado cuenta que era fachada también claro tenía tanto miedo que me decía a mí quieres morir para rendirme pero no me rendía porque en el fondo siempre he querido vivir siempre las personas que lo han intentado y lo han logrado no sé si también tendrían eso yo creo que sí claro es como que somos varias personas ¿no? esto lo estuvimos hablando es como que dentro de cada uno hay como varias personas ¿no? personas no seres como Juan Pedro no 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 sino y bueno depende del arquetipo así que es una persona ¿no? digo me refiero a que hay persona viene del griego que viene de máscara ¿no? un prósopo ¿no? que eran esas máscaras del teatro entonces es como que tenemos personas dentro ¿no? tenemos distintas máscaras que vamos intercambiando ¿no? y a veces estas máscaras o estos papeles que encarnamos están como en contradicción ¿no? y si hay una gran capacidad cerebral mental yo creo o alguna predisposición a poder extraer ¿no? como a poder observar este fenómeno de de una forma externa pues realmente realmente nos damos cuenta de que hay distintas personas dentro ¿no? y claro tú también porque cada capa es como su propia personalidad pero también notas que eres tú entiendes el porqué porque has vivido las experiencias que hace que esa personalidad se haya formado pero vuelvo a decir siempre está el núcleo la personalidad principal que es la que va luchando constantemente con esas otras personalidades y en mi caso vuelvo a decir gran parte de mi vida no era consciente vuelvo a decir en mi imaginación soy yo hablando conmigo mismo no era consciente que estaba hablando con mis traumas del pasado por así decirlo que se habían personificado en una pseudo personalidad por así decirlo y vuelvo a decir esto estas cosas que es en mi caso no tiene cura o sea una vez se te fragmenta tu forma llevas toda la vida pensando o gestionando tu cerebro de esta manera pero llega un punto que haces las paces con esas personalidades y en vez de atacarte te van dando tips hostia estoy en esta situación y viene la esta que me dice hostia veo que estás yendo por ahí por esto y por esto ve con cuidado con esta persona porque hay algo que me dice esto, esto y esto por cosas que pasamos en el pasado no juzgues es cuando yo salto no voy a juzgar eso pero voy a estar atento si algo me lo ha dicho es porque si agua suena piedras lleva o algo así creo que se dice ir atento pero no poniendo escudo es que es una cosa super guau no sé claro yo este tema desde mi opinión es que a mí también me fascina este tema porque esto es muy muy zunguiano quizá también muy psicoanalítico y es que me he dado cuenta al tratar con personas al conocer personas y tal y ahora que tengo 30 años lo puedo afirmar libre y tranquilamente es que realmente yo creo que no se trata de que esta fragmentación que dices de que es como que creas distintas personas o descubres distintas personas dentro de uno mismo esta fragmentación yo esto le llamaría fragmentación de espíritu que forma parte del proceso de autodescubrimiento de despertar de uno mismo después ya viene el periodo de desierto donde uno busca cuál es ese núcleo que muy bien has dicho y luego ya encuentra el oasis que dice vale es esta zona el núcleo y luego a partir de ahí ya construyes tu tu nueva ciudad tus nuevos recursos tu nueva identidad pero sobre todo lo que yo creo es que esto es una ventaja porque al conocer personas no es que esto necesite una cura estos fragmentos no necesitan volverse a soldar en una identidad porque esto sería otra vez volver al caos y a la represión al inconsciente además creo que esto puede ser la cura a muchas cosas como lo planteas yo creo que podría ser incluso al revés porque la gente actúa así o sea tú y eso va mucho relacionado con lo que decías al principio de la sinceridad que hay muchas personas que que no son sinceras pero consigo mismas las micromentiras las micromentiras pero con su con su propio núcleo es decir las personas contradicen su núcleo y y no se dan cuenta de que uno se boicotea a sí mismo hablamos de personas pero son mis personas ¿no? de dentro o sea te estoy hablando claro te estoy hablando también desde autocrítica porque yo me doy cuenta de eso y una vez me di cuenta de ello en el momento en que hablé con un amigo que hace tiempo que no veía y me estuvo explicando cosas que hicimos juntos y tal así en el pasado y yo no me reconocí dije ¿cómo puedo hacer estas cosas yo? sí que era inmaduro hace diez años a mí me gusta hacer una alegoría de cuando nos pasa esas cosas cuando vamos en automático llegan pequeños momentos que somos poseídos que seguimos siendo nosotros pero por ejemplo esos estallos de rabia que terminamos diciendo las cosas que no queremos y después ay lo siento no sé qué fue un momento que esa subpersonalidad tomó el control dijo digo lo que tengo que decir y después te apañas tú cabrón me has obligado a salir es mágico en serio muy buen ejemplo el humano ser humano como experimentamos por lo menos lo que siento de mí y también lo que puedo observar de mis compañeros hermanos la gente de todo el mundo es que es precioso ¿cómo coño podemos vivir en una realidad compartida y que cada uno tenga su propia realidad su forma de ver el mundo eso para mí es una muestra de la grandeza que esconde el humano porque pese a que vivimos en una sociedad que eso se ha dejado de banda vivimos bien pese a todo el caos que hay y podría ser mucho peor porque hay muchos mundos que chocan de tal manera que tú dices madre mía ¿vivo en otro mundo o qué? ¿qué está pasando aquí? pero cuando te das cuenta de esto es como ¡guau! es muy bonito es difícil al principio a mí me cuesta es lo que digo sobre todo en una parte que no estaba versado que es la parte social pues hay situaciones que aún tiemblo pero ya estoy como tan animado veo esto como un juego lo estoy jugando en máxima dificultad cuando llegaba al jefe final pues me ponía a temblar pues esos momentos son jefes finales pues me voy a tirar coño así estoy temblando y que doy lo mejor que es de mí que pase lo que tenga que pasar sí, sí el no ya está inténtalo transformar en un sí si es importante si sientes que es importante y trascendental para ti tírate total y que pase lo que tenga que pasar y según que pase pues a modificar parámetros y volver a seguir para adelante no queda de otra total totalmente de acuerdo es que qué pasada sí, sí hay que hay que hay que aprovechar todo este movimiento que tenemos en el interior tenemos mucha 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 fuerza incluso las personas que que podamos decir es que hijo de puta cómo puede ser así hasta veo fuerza en esa gente y entiendo mira, no soy cristiano no proceso ninguna religión pero hay una cosa que me gusta de Jesús o sea que decía que sus borregos o sus favoritos eran los descarriados y entiendo por qué porque tienes que ser muy valiente para vivir como vives en un sistema como está montado ir en contracorriente que no sea de la manera correcta pero joder qué valiente eres para ser como eres y para vivir con eso porque cuando has tocado o has sido de X forma entiendes cómo te torturas y si yo no me permitía hacer estas cosas y esta persona se permite llegar a ese punto cómo debe estar por dentro así muestra una sonrisa y diga es que estoy el mejor cómo está tan vacío por dentro y cómo se niega a sí mismo y puede seguir adelante y puede mantener esa máscara y hay gente que llega vieja y muere vieja súper ratítica con esa puñetera cara con ellos así y no sea mierda todos esta persona por dentro cómo está cómo se ha fuá qué fuerte que no use la fuerza en una manera correcta pongo entre comillas porque esa gente es necesaria para que al menos veamos joder es que no tenemos no quiero ser así no quiero llegar a viejo amargado y poder cambiar mi vida al tener ese reflejo pero volviendo vuelvo a decir fuá me explota la cabeza sí claro es que hay claro hay frustraciones que es muy difícil o sea nosotros estamos hablando de estos temas porque más o menos nos hemos cuestionado estas cosas pero hay quienes les hablas de 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 otras bueno les hablas de o a nosotros no lo sé a mí si me hablasen de cómo diseñar no sé qué proceso de carpintería o de evacuación del aire de estos conductos de ventilación y tal no podría no sabría no sabría nada no si si por ejemplo nos hablaran de cómo hacer una cirugía o así no no podría no entonces pero te prestarías a escuchar no lo sé depende claro si es que es eso es a lo que voy cuando sabes lo que eres si ha salido esa conversación es porque nos hemos prestado a eso entonces ya que ha salido esa persona hemos permitido que entable esa conversación con nosotros yo no tengo ni idea ni idea de cirugía y he estado con amigos que estudian medicina y cuando se me ponen a explicar X tecnicismos no sé qué no sé cuántos me quedo así entiendo cuatro cosas y digo y esto que me has dicho esta palabra es súper rara mira que me ha explicado la palabra tonta y esta persona reírse es esto y es que claro entiendes por dónde voy si, si, si es la receptividad es una información que tienes y que de pronto hostia pasa algún día vuelve a salir esta información y tú puedes decir ah pues eso es esto por así decirlo no sé claro siempre se aprende ¿no? sí de todo así no sea para ponerlo en práctica siempre o para vivir a base de eso a mí la carpintería tampoco me gusta pero las veces que me encuentro alguien que toca la carpintería y me expresa no sé qué es que este tipo de madera arde más por esto no sé qué no sé cuántos digo hostia qué interesante el pino por ejemplo se puede usar en un tipo de fuego para que encienda más rápido pero se consume más enciende más rápido pero se consume igual de rápido creo que era y otro tipo de madera cuesta más encender pero se consume súper lento claro y tú dices va entonces depende lo que quiera hacer yo el barbacoa pues hostia me fijaré en qué tipo de madera esto cosa que no haría si no hubiera encontrado esta persona es que se puede claro se puede expandir un poco también lo que uno pero claro es que el ego lo que estábamos lo que estábamos hablando ir contra la sombra es ir contra uno mismo a veces tú puedes abrirte a conocer cosas nuevas y está muy bien pero cuando se trata de cambiar a uno mismo y reconocer eso que haces mal luego dice bueno pues que siga aprendiendo antes prefiero cosas nuevas antes de ir a lo viejo sí no pero me refería más en tipo de información casual y no en cuando das una información y te has equivocado ahí sí que lo tienes que tener mucha humildad para no dejarte llegar por el ego y decir tú que sabes yo llevo 20 años trabajando en estelerías y las cosas son así no relájate un poco tú eres sabes quién eres tu contexto y eso y el mundo es enorme y como camarero has descubierto que en tu pueblo la cerveza con limón le llaman champú y en Barcelona le llaman clara entonces de pronto lo que te está diciendo esa persona por muy chorrada que sea puede que sea verdad escúchalo no no le debatas si quiere si él se presta comparte tu información y si te quedas con la duda ve y colaborarlo no lo tomes como una realidad en plan porque te haya hecho una labia tú tienes tu información tú crees que es así vale claro para discernir pero llegar a ese punto de hostia es que me estás tocando mi terreno uff cuesta sí 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 es que te estás ni para valorando quién se está valorando ahí tú porque te crees lo que sí sí esto a veces es el la autoridad sí entonces no vuelves a decir estamos en un mundo que todos somos iguales esta persona veo que es un chulo y eso yo también soy chulo pero no quiero llegar a eso sé que ser chulo y créemelo todo me ha hecho comerme un montón de paredes así que lo veo tan convencido que le digo hostia muy interesante gracias por la información y si me ha crispado un poco voy a buscar a ver si es verdad eso ah que no es verdad capullo eso no tenía razón o si soy humilde y es un amigo ir y decirle vete cabrón que me hiciste rayarme la cabeza me puse a buscarlo y mira es lo que te dije cabezón y como es tu colega en plan ah que cabrón pues yo pensaba que era esto o viceversa que más da pero no cogerlo como ah a la defensiva es que sí sí esto es que claro el ser humano es un mundo y yo me doy cuenta que realmente en la universidad se aprende mucho pero luego todo en la vida real son matices de cosas distintas y todo no tú puedes leerte mil libros que lo que habrás leído es bueno por muy largo que sea un libro es lo que ha escrito una persona sí mira esto un anime me dio un ejemplo para esto increíble es de fantasía dan más morras y hay una parte que uno de los personajes es una elfa versada en magia ha estado estudiando todos los hechizos lo sabe por sus libros y en el grupo hay un enano que todo lo que sabe es por experimentación nada de estudios experimentación por conocimiento de lo que le han transmitido y lo que han ido experimentando viviendo en la mazmorra se encuentran con una mandrágora en el libro ponía que para sacar la mandrágora tienes que amarrar un animal hacer que la saque para que su grito no te mate y a cabo del rato la mandrágora se muere y el otro hombre dice tengo una técnica para sacarla sin tener que sacrificar un animal para que no lo saque y mate el animal y tengamos que comernos otro animal aparte de la mandrágora si no es necesario que es acercarte tallarla cortarle una pequeña cosa a la mandrágora en la cabeza la matas y ya la puedes desenterrar sin peligro y por cabezones hicieron las dos formas a la hora de comerse la mandrágora la mandrágora que salió haciendo que expresara el grito o soltara su veneno matando al otro animal estaba deliciosa pero claro tienes que sacrificar un animal o crear un sistema sofisticado para sacarla y que su grito no te mate pues había se les cayeron por así decirlo la mandíbula al suelo fueron a probar la otra la que se sacó sin hacer el grito y no estaba tan buena tenía el sabor pero era muy simple y entonces los dos descubrieron vale si se puede sacar de esta manera pero pierde su sabor y de la otra manera sí y entonces los dos bajaron de esto y se dieron la mano y la moraleja que sacaron en eso es que no todo lo que o sea lo que sale en un libro puede que sea útil y eso pero también tienes que ser consciente de que hay otras maneras claro claro digo que tú por haber experimentado algo no quiere decir que sea la última la única forma con la mejor infórmate que de pronto mejoras esa forma de obtener ese resultado y la importancia de la experimentación para conocer más o sea para conocer la experiencia completa ¿no? porque claro uno puede tener un motivo pero si uno puede decir esa es la mejor forma de sacar la mandragora por ejemplo pero en el libro no pone que sabe mejor ¿no? eso lo tienen que descubrir ellos entonces claro si tú lo experimentas de primera mano o si tú buscas y aprendes pues siempre te llevarás eso extra que te llevas tú solamente y nadie más claro pero si tú lees algo pues estás solo leyendo lo que te ha dicho o lo que dice una persona y te quedas con la experiencia más básica claro sí 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 hostia gracias wow me ha encantado eso que me acabas de agregar porque es que es esto es compartir compartir y se van sacando más cosas y es como el fractal que se representa es que en todo hasta en una conversación como se va fractalizando y va creciendo es qué bueno qué sentimiento sí qué bueno qué bueno bueno Natan bueno llevamos has visto que llevamos una hora y 40 minutos ya casi de charla sí ha sido muy interesante he estado muy a gusto yo sé creo que he estado más suelto de lo que me pensaba pensaba que iba a ser por eso el valor de la experiencia al vivirlo siempre descubres que es distinto y te llevas algo más y que eres un anfitrión un geniado la verdad la verdad es que haces muy amena la entrevista la charla es muy familiar es como si nos conociéramos de toda la vida y estuviéramos una charla casual filosófica por así decirlo pero muy amena claro es que uno se al hablar de estas cosas profundas uno se se quita las máscaras también y eso ayuda cuando se se da el pie y es bonito sí muy bonito bueno gracias gracias a ti sobre todo por venir a este espacio a compartir tu experiencia tus ideas que bueno es fantástico y eso cuando quieras hacemos otro vídeo por supuesto cualquier cosa ya sabes vale Natan muchas gracias ha sido un placer es un placer estar contigo conocerte y poder estar estar muy importante sí